Estamos con Mauricio Maris. Mauricio, mucho gusto. Marcialo Mejía. Mauricio es administrador acá de este bello y precioso café. Yo diría que esto es uno de los cafés más bonitos que tiene la ciudad, Mauricio, ¿no crees? Muchas gracias. A mí me encanta. A mí me has abierto esto. El café es del 2015. Ah, ya, 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 ya. Yo creo que este es el icono más importante que tiene nuestra ciudad. Exactamente, porque fue, digamos, algo que le dio a Manizales como ese empuje, digamos, para reconstruir una ciudad que estaba totalmente destruida por los diseños del 25 y del 20. ¿Qué diría yo? Bueno, sí, de pronto un poquitico lo que aunque digamos que la seguridad en el centro ha mejorado, la verdad, la verdad que sí, pero es un poquitico, digamos, más de... de bolitas por aquí alrededor... Mauricio, muchas gracias. Y aquí seguiremos viniendo a disfrutar de un excelente café, unas tortitas, unos postres, de todo, delicioso. Lo felicito, Mauricio, porque este es uno de los sitios más bonitos que tiene la ciudad. Me agradezco y muy bienvenido. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!